...y la música, yo voy a dar antes de que... ...y la música, yo voy a dar antes de que... ...y la música, yo voy a dar antes de que... ...y la música, yo voy a dar antes de que... ...y la banda, yo voy a dar antes de que... ...y la música, yo voy a dar antes... ...y la música, yo voy a dar antes... ...y ya haces un recorrido, y ya haces un recorrido... ...y llegas a la pista, pues... ...a Jerón, todavía... Y hace Pompeyelo que hace el mimo de Plaza Rio, güey.